Querido octubre, creo que llevabas todo este tiempo reservándote todas estas cosas para ti y no sé si mi cuerpo cansado está contento con ello. Hoy ha sido como montar en una montaña rusa, arriba, abajo, boca abajo, con foto incluida. Pero bueno, yo pedí esto. Encontrarse con gente muy agradable, aunque sea en mitad de una muchedumbre, ver como las historias de tus amigos toman forma y acabar fundiendo a negro tus vistas en el tren. Creo que me duele cada músculo y ¿sabes qué es lo peor? Que mañana lo repito.